El rey Harald de Noruega y el emérito Juan Carlos tienen dos cosas en común, son unos grandes aficionados a la vela y han sido operados en bastantes ocasiones. Ahora las malas noticias llegan desde Noruega, pero no porque Harald haya tenido que ser operado de urgencia, pero sí ingresado en el hospital universitario de Rix Hospitalet. Con 86 años de edad y tras haber sido ingresado a finales de 2022 y no haber podido estar al 100% para las navidades, Harald no pudo asistir a la coronación de Carlos III de Inglaterra debido a su delicado estado de salud. Al rey se le ha diagnosticado una infección que requiere tratamiento y por eso estará en el hospital unos días. Su estado es estable, ha informado el Palacio Real de Noruega. Harald de Noruega ha estado ingresado en el hospital en distintas épocas de su reinado, pero siempre se ha sobrepuesto a los golpes que le ha dado la vida. Más allá de estas infecciones que se han sucedido en los últimos años, su majestad ya había pasado por el hospital en 2021 cuando fue intervenido en el ligamento de su rodilla, en 2005 por una válvula del corazón o en 2023 cuando se le estirpó un tumor en la vejiga. El primer y gran amor de la reina Sofía ha sido sin duda un hombre fuerte y sigue siéndolo, pero los años pesan sin ninguna duda.